Y esta mañana se ha presentado en Madrid un nuevo partido político, Vox. Nace un nuevo partido político, su nombre es Vox. Se convierte en la cara visible del nuevo partido Vox. El partido que ha creado Ortega Lara, Vox. Una nueva formación política que se presenta en Madrid, Vox. Ortega Lara, Vox. Nosotros no vamos a mercadear con puestos, con consejerías y con prebendas. Estamos hoy en esta manifestación porque un partido político tiene que cambiar la sociedad para mejorarla. Y mejorar nuestra sociedad significa estar con los más débiles. Hacer que una sociedad sea moralmente más sana, que una sociedad sea mejor, que una sociedad sea más internadora, que una sociedad toda la gente pueda vivir con más felicidad. Preparaos para el meta de miedo durante estos días, con encuestas que estarán manipuladas. Preparaos para la brutal manipulación de una parte muy importante de los medios de comunicación. Y preparados para una brutal cacería de los militantes de Vox. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.